Con un disco de platino por las descargas digitales y otro de oro y platino por las ventas de su nuevo álbum, así presentaba Alejandro Fernández su nuevo trabajo, Confidencias, en el que interpreta grandes clásicos iberoamericanos. Discos de oro y platino en México por la venta de su CD, igual que en Colombia, Argentina, Estados Unidos, España y Chile. Un álbum en el que Fernández, de 42 años, vuelve rejuvenecido, según él, por la emoción que le produce este proyecto. Desde que empezamos a hacer este disco me evoqué a dedicarme al 100%, me puse un régimen de alimentación impresionante, me dediqué a ese ejercicio. Eso implicó también dejar un poquito la parranda, la fiesta, todo esto. Me di mucho tiempo para estar con mis hijos, me quité el pelo. Fernández, que en este disco incluye duetos con Cristina Aguilera, Rod Stewart o con su padre, Vicente Fernández, no descartó la opción de trabajar con Luis Miguel. En septiembre, Fernández iniciará su Confidencias World Tour, comparadas en su México natal, Estados Unidos, Latinoamérica y España. ¡Gracias! ¡Gracias!